De hecho, hablando de lo que dice Porfirio, nosotros hicimos una presentación recientemente en la César Vida, donde sacando estadísticas no exactas, porque según incluso lo que nos dicen las mismas César Vida, porque hicimos la presentación, la sensación es más grave de la que nos presentaron, porque las informaciones que nosotros tenemos están limitadas, a las que nos compartieron algunas áreas. La realidad es que desde el punto de vista financiero, el costo de esas enfermedades y esas complicaciones versus el costo de la implementación de la atención primaria, le ahorraba el sistema a más de dos mil millones de pesos al año. O sea, es un tema de que no hay dinero. Es un tema de cuidar a la única.